La primera parte Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón Un rombo en el centro Y un centrocampista Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente ¡Valencia! Este portero que lo hace ver todo fácil Desde ahí, muy era complicado Le quiere pegar Tapa con enorme precisión Llega cortando bien y recupera ¡Se lo apoyan! Juega el balón de vuelta Guillermo Jiménez Ahí está buscando el contraataque El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Ibarra Álvarez Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No podés decir que llegó suave Deja el peluche Valencia Se van acercando Viene una oportunidad clara Ibarra Oribe Peralta Sigue ganando el terreno con la pelota Esta es buena para meter la pelota al área Con qué facilidad le sacó la pelota Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Ahora Paula Aguilar Muy buena devolución La va a cruzar Lleva la pelota a zona de peligro No logran pasar bien la pelota Pierde el control del balón Juninho Cela Rayan Esto se abre espacio Y puede ser una oportunidad Marito Kempe Seguimos cero a cero Me parece que por tanto insistir El gol va a caer en cualquier momento Álvarez Ahora Paula Aguilar Ibarra No se aleja el golpe anterior Sigue molestándole Cuánta posibilidad de generar algo Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Y así le pega la pelota Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Ibarra Intensión de peligro Le pegó un bombón Rebota en el traveseño Ahora Kino Epa Este buena Y ahí tiene la pelota la defensa Uribe Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar A moverse Falta y será pelota detenida para Tigres Le pega ahora Uy, mirá lo cerca que ha pasado esa pelota Mario Ha estado Así no mate Ese gol Ambición Coraje Y confianza Porque realmente era muy lejos del tiro libre Pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol Esto de aplaudir Esto de aplaudir Marito el técnico local Mandando apurar al rival A mí me parece fenomenal Porque así le está quitando los espacios Se la rayan Valencia Se acerca zona de ataque Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y ahí le pega la pelota Gol Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea El principio De un mejor final Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Ibarra Uribe Entra el jugador Y quizá tenga una Guillermo Jiménez Le faltó muchísimo Para hacer daño Balón interceptado Han completado la jugada Balón interceptado En la mitad del campo Uribe Peralta Ahí va Habilitado para definir Ahí va a tener el empate Doña Chample Que le metió la pelota Veamos otra vez ese gol Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Sosa Se la raya Lleva la pelota Zona de peligro Uribe Peralta Ahora Kino Y ahora entra por la banda Viene y se queda Con la pelota En su área Uribe Solo queda el arquero Claro Claro Si pica demasiado temprano La van a agarrar Siempre en offside Uribe Peralta Ibarra Ibarra Uribe Uribe Nos vamos a la segunda parte Tocando la bocha Ojo con esto Gran asistencia Esta es Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Gol Hacen que acaban de clavar Bueno Fernando Contámelo vos Porque yo no lo creo Que poquito le duró la alegría Hicieron Festejaron demasiado Ha sido un enorme gol Este partido Digno de enmarcar Una competencia Muy muy cerrada Jeremy Ménez Ahí levanta el balón Alejandro del área Mala marca Del América Habrá tiro libre Para los contrarios Es amonestado Por esa falta Torre en hilo Transporta la pelota Zona de ataque Recibe compañía Rodríguez Se le escapa la pelota Después de la entrada Uribe Ahí se viene la transición A toda velocidad Y barra Otra pelota Bien dada Compañero Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto La tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado Con este Llega y mete la cabeza Imposible pelear con él Es increíble Que bien le pega Con la cabeza 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Sosa Sosa Jeremy Menezes Esa pelota regresa Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ahí lo dejó sentado Al rival Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Llega cortando bien Y recupera Y tiene con quien Se abre camino Sin problemas Interceptando el pase Se acerca Zona de ataque Y está Y así le pega La pelota Y se lanzan Todos al contragolpe Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Ahí va Habilitado Para definir Lateral Sosa Ayala Uribe Rodríguez Uribe Es muy difícil Que el rival Puede hacerles algo Cuando no tiene La pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada A favor de este equipo Hermosa asistencia Y peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La pelota La pelota La pelota La pelota Se vendrá El tiro de esquina Para el América Deciden jugar así El tiro de esquina Uribe Se quedó sin recursos Valencia Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Rodríguez Epa Este es buena Peralta Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia ¿Se habrá levantado Con el pie izquierdo Este arquero Marito? Me parece que se levantó Con los dos Y izquierdo Porque ya una le perdonamos La segunda ya no A este ritmo Van a marcar Todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 A la pelota larga Y parece que va a llegar Lo dejaron solo Ganaron bien La espalda de la defensa Excelente La defensa Parecido como Salvador En el fondo Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Buen disparo Era su doblete Pero se ha quedado En manos del arquero Se quedó helado 10 minutos Para que se termine El partido Uribe Peralta Uribe Lleva la pelota Zona de peligro Buena pelota Entre líneas Hay chance Uribe Acaba de salvar A su equipo Era gol seguro Fijate el arquero Compañero Uribe Que buen servicio Lo deja de caer A gol Escapaba A toda velocidad Sumido en un tren Si va directo A gol Ha asumido el riesgo Llegó Y vaya manera De quedarse con ella Y esto que no termina En nada Lo digo Lo digo Lo digo Le tiraron Un peluche Uribe Ayala Rodríguez Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Cerca estuvieron De armar una buena contra Terminó todo en nada Está para pegarle Este equipo Marito Tiene todo Para aumentar la ventaja Rodríguez Se acerca Zona de ataque Y la pelota Que sale Disparada Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala El fin Que no No